Señor Alberto, es que en este campeonato sub-20 de la CONCACAF los favoritos eran México y Estados Unidos, pero todos los pronósticos se rompieron y al final Honduras obtuvo el título y el subcampeonato fue a parar a las manos de la selección costarricense que también participa en este campeonato del mundo. Antes de centrarnos en este partido que acaba de comenzar en el Sallocalipa, atención a Voters, el balón sobre partería y el primer gol, primer tanto del partido, ese balón de Voters, el baile festejando el gol de los jugadores o andeses en el minuto 3 de la primera parte, en el minuto 3 se acaba de adelantar Holanda, esa es la repetición de Ana van den Ver, como centra desde el lado izquierdo, el error tremendo de la defensa Voters, se aprovecha perfectamente del error de Voters, Valdir Vargas, otra nueva repetición, Sandenberg, jugador del Ajax, ahí está su compañero de equipo, el error del central, y fíjense Voters se quede bien en el mano a mano con el portero, supera por encima del cuerpo al guardameta Varaona, a los 3 minutos de la primera parte se abre el marcador en el Califa Estadion, Voters, de nuevo la imagen del primer tanto del partido, estamos diciendo que cuidamos la sexta plaza, el sexto lugar, atención de nuevo al córner, balón pasado, el cuero que va a ser de Musampa, balón retrasada, Nappen sobre el área, balón al palo y el gol, gol de Holanda, segundo tanto del partido a los 10 minutos, Vickenhausen, y observen la forma de festejar ese segundo tanto de la selección holandesa, evidentemente, esas imágenes están dando la vuelta a Europa, la vuelta al mundo, todos los componentes del equipo, fíjense el remate al palo derecho, el rechace y como el lateral derecho, Mendel Vickenhausen, acaba de establecer el segundo gol del partido, el servicio, el cabezazo de Vanderleth, este Nappen cuelga, Vanderleth se cabecea, no, perdón, Pascal Burr, y el rechace lo aprovecha Vickenhausen, para hacer el segundo tanto del partido, atención que la selección holandesa ha comenzado el encuentro de una manera verticinosa, Burr, cabezazo tremendo que se estrella en el vertical, y a fuerza vacía, el córner, Vandenberg, al primer palo, gol, gol de Holanda, otra vez, Vickenhausen, Holanda 3, Honduras 0, el lateral derecho, dice que sí, que sí, que sí, el lateral derecho, algo ciertamente inusual, en el minuto 23 de partido, el tercer gol de Holanda, segundo en la cuenta particular, del lateral derecho, Vickenhausen, el córner de Vandenberg, fíjense que bien toca, la pelota da, en la mano, de un jugador hondureño, concretamente de Edwin Melina, el balón entra en la portería, ahí está el cabezazo, y como antes de entrar en la meta de Barahona, la pelota, llega a tocar en el brazo de, del defensor, que se ha lesionado, y va a ser sustituido, suponemos que en unos instantes, el balón suple la portería, el remate, y el gol, gol de Potter, cabezazo, hacia abajo, la intervención de Barahona, el rechace de Barahona, que quedó suelto, y el holandés, el delantero de la jazz, que fusila el cuarto canto, en el minuto 45, a punto de concluir, ya esta primera mitad, ahí está Van den Berg, como siempre, el remate, hacia abajo bien, la bonita intervención de Barahona, y el fusilamiento de Potter, ahí está, mete bien la cabeza, como manda Nostanones, hacia abajo, interviene muy bien el portero, el balón queda suelto, bota delante de Potter, y el trayazo, inapelable, fusiló, a Barahona Potter, panja, atención al contragolpe, atención a Pascal Bor, que se lleva la pelota, ha recuperado bien, el capitán Amado Guevara, balón al área, puede haber peligro, interviene la defensa, el balón se pierde por la línea de fondo, y vamos a ver que ha, que ha señalado el árbitro, ha señalado el penalti, el colegiado Ocada no ha dado la pelota, no ha dado la pelota con la mano, ni mucho menos Tom, el central, uno de los centrales, y vamos a ver, la pena máxima a favor de Honduras, en el minuto 3, atención al cuero, y el gol, el tanto, un hombre que ha saltado a la cancha, y está con la derecha, la repetición, el centrocampista del PSV, el motor, el hombre que mueve el centro del campo, olandés, hoy lo está sabiendo hacer, en el primer partido no pudo, ante los argentinos, atención al secuero, atención que puede haber peligro, lanzamiento, y el gol, el gol de Jering, en el minuto 19, de la segunda parte, minuto 19 de la segunda parte, como Jering, se hace con ese balón, se la prepara, y cruza perfectamente, el gol de Jering, ahí está de nuevo la repetición, tiene sitio, tiene metros, el balón raso, profundo, cruzado, sesgado, la perota, la red, se estira, para una perota, no puede hacer nada, por llegar a ese cuero, el rectángulo de juego, se saca la falta, atención que va a llegar el gol, hay gol, hay gol de Holanda, hay gol de Wittgenhausen, el tercer tanto, en su cuenta particular, el gol de Wittgenhausen, el tercer gol de Holanda, esto ya no es un partido de fútbol, y está claro que la, que la siguiente roja, con, con la próxima campeona roja, el encuentro tendrá que ser suspendido, Wittgenhausen, el tercer gol de Holanda, en el minuto 28, de la segunda parte, Holanda 6, Honduras 1, continuar, pero, con 6 no, son 4 ya los expulsados, Héctor Rodríguez, y Luis Lagos, en esta segunda mitad, y en la primera parte, los dos delanteros, Bailey, y Cabrera, espectáculo casi, casi dantesco, en Daza, atención a Holanda, la pelota, para Foster, balón, Vandenberg, y gol, no, Bouma, Bouma, el gol de Bouma, Holanda 7, Holanda 7, Honduras 1, no existe partido, va a ser la goleada, del campeonato, que lo acabe, ahí está el galón, de Bouter, de Bouter, el 6 en C, como Bouma, completamente solo, detrás del estado, Vandenberg, a placer, y aprovechándose de su envergadura, mete la cabeza, y hace el séptimo gol, si no hemos perdido la cuenta ya, pero sí, creo que son 7, los goles que lleva Holanda, jugando con 7 hombres, 7 unidades, sobre el rectángulo, de los holandeses, un resultado que les viene muy bien, Holanda tiene que jugar todavía, ante la selección portuguesa, se lo tiene que jugar todo.